Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Chivas se enfrente al equipo de Tigres Así es amigos, el equipo de Chivas como recordaremos viene de golear 4 a 0 al equipo de Santos Laguna Los Tigres por su parte vienen de vencer 1 a 0 al equipo de Atlas Y bueno amigos, sin duda amigos nos espera un partidazo Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Tigres no podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos va por la señal de tu DN por el canal 5 y tendrá inicio a las 9 de la noche para que no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video